hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo activar el dpi bueno nos vamos a ir a configuración en el celular xiaomi redmi no 9s que es el que tengo yo pero te sirve para cualquier xiaomi nos vamos a configuración la encontramos aquí y si no la encuentra aquí solamente bajas la barra de notificaciones y le das a la tuerca que sale aquí del lado derecho y nos vamos en acerca del teléfono y en esta parte donde sale versión muy lo vamos a tocar diez veces aquí nos fueron como cinco o seis veces más o menos ya eres programador esa es la versión recuerda es acerca del teléfono después versión muy muy y lo tocamos diez veces y luego ya somos programadores ahora nos vamos para atrás y bajamos hasta donde hasta donde dice ajustes adicionales hay en ajustes adicionales nos bajamos hasta abajo dice una opción que acaba de salir que se llama opciones de desarrollador que fue la que acabamos de activar nos metemos y de ahí bajamos hasta donde dice ancho más pequeño lo buscamos déjenme ver bajamos bajamos aquí sale ancho más pequeño normalmente los celulares xiaomi lo traen este normalmente los celulares xiaomi lo traen por defecto en 392 el ancho más pequeño este es el dpi para aumentar la sensibilidad tú lo tienes que subir yo te recomiendo como 570 550 a lo mejor 600 sería cuestión de que tú cheques en tu celular pero creo que aguanta hasta 800 y este más para arriba de 800 no te lo recomiendo la verdad no lo he probado sería cuestión de que yo lo pruebe pero muchas personas dicen que arriba de 800 se te reinicia el celular o sea se te borran los datos y lo que tú hayas guardado en lo que tengas guardado en la memoria en la memoria del dispositivo así es que yo te recomiendo que lo pongas entre 500 a 600 ya arriba de 800 no te lo recomiendo mira por ejemplo lo vamos a poner aquí en 500 vamos a dejarla en 571 y le vamos a aceptar para que tú veas qué es lo que pasa aceptar y lo que hace es que te pone que te ponen las letras más chiquitas para que no te espantes es normal si es la primera vez que tú activas el dpi eso hace que la sensibilidad vaya más rápido y con eso ya te sales regresas 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 y con eso ya puedes irte a jugar ok como lo quitamos nos vamos nuevamente a configuración van nos vamos abajo en donde dice ajustes adicionales opciones de desarrollador nos vamos a buscar otra vez ancho más pequeño déjame ver dónde está aquí debe estar ancho más pequeño recuerda que este por default nos sale que a nosotros es 392 aceptar y para cerrar esto nos vamos hasta arriba y donde dice opciones de desarrollador está prendido de este lado en la parte de hasta arriba lo destildamos nos salimos y con eso ya no nos va a aparecer mira como ven ya no aparece y eso ya se quita opción de opciones de desarrollador ya será que tú lo quieras volver a activar te recomiendo que actives el dpi cuando vas a jugar prueba la sensibilidad a ver cuál te gusta a lo mejor te gusta 400 500 600 o tú te quieres arriesgar a 800 arriba de 800 si tú no tienes nada que perder y no tiene no pasa nada con que se te reinice el celular pruébalo un poquito arriba de 800 pero ya es a tu criterio y sin más por el momento me despido amigos recuerda yo soy sweet nos vemos en un próximo vídeo bye y y